Cuando me fui a la universidad hubo un chico de otra facultad que me empezó a decir que estaba muy linda Ese mismo día que nos conocimos el tipo empezó a manosearme toda Yo me sentía muy incómoda y hasta le dije a uno de sus amigos Ah, pero como estaba borracha, me ignoraron Ese día pasó, ya saben a lo que me refiero El tipo desapareció, pero después de un tiempo volvió a hablarme Se disculpó y me invitó a salir Salimos un par de veces y uno de esos días me llevó a mi casa y me dijo que tengamos otra vez relaciones sexuales Yo me negué, pero empezó a convencerme diciendo que eso era lo que hacían los novios Yo había salido de una relación que había durado muchísimos años y pues la verdad estaba muy atontada con este hombre Así que sí, tuvimos, terminamos y luego él se fue a su casa Y entonces comenzamos a salir de manera más formal Pero a medida que pasaba el tiempo hacía cosas que no eran muy sanas Si yo le decía que iba a salir con mis amigas de la universidad Justo, justo ese día él me salía con una reservación en un restaurante con flores a la luz de las velas Mejor dicho, el plan Nuestra relación se basaba en que yo tenía que estar disponible para él todo el tiempo Y si él no podía ir a algún evento que yo tenía, pues yo tampoco podía ir Mis amigos me advertían que no era normal que él quisiera controlar mi tiempo todo el tiempo Pero a mí me lo hacía ver como el acto más hermoso de amor puro Me lo pintaba como un te amo y por eso te cuido Y yo se lo compré todito Además ya conocía a su familia, él ya conocía a mi familia Aunque mi mamá nunca le terminó de agradar Las cosas con él fueron cambiando Al punto de que yo creía que él solamente quería tener a alguien para pues tener relaciones y ya Muchas veces le dije que yo quería hablar, que yo quería hacer otras cosas Pero a él lo único que le importaba era pues tirar Incluso una vez estábamos teniendo relaciones y se equivocó de lugar En ese momento yo no caí que eso había sido una... Él simplemente argumentó que se había equivocado de lugar Y un día fuimos de fiesta con sus amigos y él muy... No dejó de coquetear con otra chica en ese mismo lugar Obviamente yo ya estaba molesta y decidí irme Él se enojó muchísimo y me culpó a mí de arruinarle sus mejores momentos Pasaron algunos días, me invitó a comer a su casa Me dijo, quiero que veas este video y me pasó su celular En el momento en que empiezo a ver el video Le llega un mensaje de la otra vieja de la fiesta Diciendo, me encantó lo que hicimos ayer Quiero tenerte encima mío Obviamente yo le tiré el celular y le dije qué significa esto Y el tipo muy descarado me dice Ay, es que eso es un mensaje que le llegó a mi amigo Es que tengo la cuenta de él abierta en mi celular Obviamente no le creí ese cuento y salí de su casa Cuando llego a mi casa empieza a sonar el celular Era él, pero por supuesto no le iba a contestar Y luego empezaron a tocar la puerta Y cuando la abrí, era él ¿Ya se te pasó tu histeria? Yo obviamente no lo quería ver y le pedí que se fuera Y él me dijo, no me voy a ir hasta que me escuches Y les juro que no entiendo cómo sucedió Pero yo terminé pidiéndole disculpas por haber visto sus mensajes Tuvimos relaciones y cuando terminó me dijo que se tenía que ir Pero dejó su celular en mi casa Cuando me di cuenta, agarré su celular, lo revisé Y me percaté de más cosas El tipo era médico Y cuando me decía que se iba de guardia Resulta que no El man se iba con alguna chica En total éramos cinco Y con la chica de la fiesta ya se había visto varias veces Juntos se burlaban de mí Y lo peor es que él le decía que estaba conmigo Simplemente por interés Porque yo tenía un buen camino en la política Y ni siquiera entiendo cuál camino político hablaba Si apenas iba en segundo año en la carrera de universidad Él tocó la puerta, claro, cuando se dio cuenta que había dejado su celular Y yo le aventé ese celular Le dije que me regresara a mis cosas y que no lo quería volver a ver nunca Esa semana salimos de vacaciones y yo me fui a mi ciudad a pensar ¿Qué es lo que me había faltado darle? En esas vacaciones cambié mi casa, cambié mi look, cambié mi forma de vestir Y estaba totalmente diferente Y justo antes de entrar a clases me envía un mensaje diciendo que dónde nos íbamos a ver para que me entregara mis cosas Yo le hice una carta súper linda diciéndole que le deseaba lo mejor, que ojalá encontrara a alguien que lo hiciera feliz y pendejada y media más Él me entregó mis cosas y me dijo que para él esto había sido lo mejor porque yo no era lo que él esperaba Obviamente eso me dolió pero también me dio fuerzas y regresé a terapia Un año después no contaba con que su novia iba a buscarme a la facultad para decirme que lo dejara en paz Yo no entendía nada pero eso si les dije que me dejaran en paz o tenía que hacer una orden de restricción Después de todo esto en un congreso se le ocurrió presentarse para hablar conmigo Yo me negué porque no iba a permitir que me dañara más Así que pedí que lo sacaran y a la hora del almuerzo mis amigos y yo fuimos a un restaurante Y ahí llegó y comenzó a gritarme y a decirme que no era posible que yo lo hubiera dejado de amar en tan poco tiempo Un mesero trató de sacarlo y casi se pelean Al final un guardia fue el que lo terminó sacando Y la tipa con la que salían comenzó a hostigarme por Facebook La bloqueé y continuó por Whatsapp Al final terminé con 16 números de Whatsapp bloqueados Y él obviamente le había contado a ella una historia totalmente tergiversada En la actualidad no entiendo cuál es el coraje que tiene ella o por qué me odia tanto Incluso en mi embarazo me estuvo molestando Siempre atacaba mi test morena y mi estatura Cosas que he aprendido a amar y por lo tanto no me afectan Pero sí me molestaba que fuera tan insistente Incluso deseó la muerte de mi bebé En fin, creo que al final del día ellos tendrán su karma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!